Para convertir cualquier grado sexagesimal a radian utilizamos esta fórmula. Primero colocamos la R de radianes, en la parte de arriba va el S de sexagesimales que es 110, multiplicado por pi y en la parte de abajo el 180. Ahora simplificamos, como el número de arriba y el número de abajo terminan en 0, volamos los ceros. Ahora queda 11 y 18, como no se pueden simplificar entonces ahí termina. Sería la respuesta 11 pi sobre 18. Listo, ya lo convertimos a radianes.